como pueden ver estoy en la tienda de walmart y miren qué tremenda liquidación en zapatos sandalias y todo hay aquí ustedes y yo quería compartirles esta información miren estos están por 12 dólares todavía se me hacen caros estos están por 20 y costaban 26 pero estas sandalias están por 2 dólares mujeres miren y costaban 14.98 y ahorita están por tan solamente 2 dólares está súper buenísimo el precio ustedes las pueden estar buscando en sus tiendas de walmart pero recuerden que las liquidaciones varían de tienda a tienda y de estado en estado miren estas otras por 2 dólares ustedes está súper bueno yo cuando vi esto yo dije ay dios mío de aquí soy dije yo y les voy a compartir para que vayan y aprovechen ahorita miren estas están por 4 dólares y costaban 15.98 si se puede ver el ahorro y en otras tiendas de segurito que han de estar más baratas yo sé que sí mujeres porque acuérdense que en esta tienda cuesta que bajen los precios y miren siempre miren en la parte de abajo siempre siempre ponen estos cajones con más zapatos y miren aquí hay más de estas más abajo no sé si a verán fíjense quiero ver que otros estilos hay a mí me gusta buscar ustedes saben a mí me gusta buscar 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 porque quiero ver si hay algo diferente pero no son de las mismas que están arriba pero quiero ver si están marcadas fíjense porque a veces las ponen y no están marcadas eso hay que tener mucho cuidado y siempre busquen en la parte de abajo siempre ponen estos cajones quiero ver no les veo ustedes si si están marcadas miren ahí está son de estas mismas miren quiero ver y aquí miren hay más hay de todos los colores ustedes y espero que en sus tiendas puedan estar hasta más baratas ustedes hay en otros estados que hasta dólares las ponen wow buenísimo precio pero aquí están por dos dólares yo con dos dólares soy feliz pagando dos dólares por estas de verdad que está súper bueno yo quiero de estas negritas pero no sé si hay en mi talla ustedes fíjense que bueno quizá después voy a buscar bien y ahorita les voy a pasar bien todo miren estas también estas celestes pero estas son altas miren ve y costaban 14.98 también pero yo quiero y negras porque siento que el negro da con todo verdad pero después las voy a estar buscando mejor voy a seguir grabando porque ya me emocioné ustedes por dos dólares está súper bueno el precio miren estas así me gustan a mí pero este estas están por 9.98 y fíjense que estas están bien caras ustedes estas están por seis dólares estas si están caras estas no han bajado nada las de dos dólares si está súper bueno el precio miren y aquí está el código de barra por si usted lo quiere estar buscando miren estas otras para niñas está como que tenía doble etiqueta ustedes pero miren está súper bonito yo voy a buscar en esta otra el precio miren si tenían doble etiqueta y está miren por eso está estaba así pero estas están por cuatro dólares y costaban 16 dólares miren nomás antes costaban 16 y ahorita están por cuatro dólares aquí en este estado donde yo vivo recuerden que las liquidaciones siempre varían de tienda a tienda y de estado en estado tal vez aquí en esta tienda está bien caras y tal vez en su estado de estar más barata o tal vez al mismo precio verdad miren aquí está este otro estilo y por aquí hay más y en estas cajas ya no hay nada miren ustedes ay no miren aquí están estas otras por cuatro dólares y estas otras son de las mismas por dos dólares está súper bueno ustedes de verdad que si miren qué bonito estos tenis por cuánto estarán estos son de niña miren están bien bonitos están caros están por 11 dólares todavía están caros porque costaban 18 no tenemos tanto ahorro por ahí pero si usted necesita para su niño también miren estos pantalones este son de pijama y están por seis dólares estos este búsquenos en sus tiendas y chequenos a ver si no están más baratos ya que aquí recuerden que los precios este son bien altos verdad en liquidaciones pero en otras tiendas este son más baratos verdad yo les paso la información y si usted va a walmart pásese por ahí por donde están los zapatos y primeramente dios encuentre liquidaciones miren aquí están estos y estos cuestan la cantidad de 19 dólares y costaban 29 dólares con 88 centavos miren se los voy a enseñar si es que puedo ustedes quiero ver déjenme puedo sacar esto miren estos son así negritos con blanco miren como para un jovencito se puede decir verdad ahí está y también están estos otros botines miren estos están por 30 dólares y costaban 39.88 aquí nos estamos ahorrando como 9.88 pero estas ustedes las pueden estar buscando si les interesan en su walmart recuerden de escanear este con la aplicación la aplicación solamente necesita descargarla no es necesario que ponga el correo electrónico ella este lo deja escanear a uno sino más y miren estas otras costaban 29.88 están por 23 dólares y también son unos botines para hombre miren estas están súper bonitas miren ya van a ver qué bonitas están se las quiero sacar ya ven que a mí me gusta enseñarles bien ustedes todo porque uno no sabe o su esposo que se yo andan buscando un par de botas va pues si miren aquí están ve en liquidación en walmart miren están súper bonitas me gustan se ven súper varonil diría yo es tan bonita ustedes esto es liquidación en walmart recuerden eso que la tienda es walmart y aquí hay tenis para niñas miren aquí hay tenis pero están bien caros ustedes miren 22 dólares costaban y están por 13 siento que no tienen nada de descuento ahorita pero este usted los puede estar buscando en su tienda que en su tienda puede hacer que esté más barato o tal vez no ha bajado todavía los precios verdad miren estas llenitas costaban 12 y ahorita están por 5 los precios como que van variando bastante miren estas qué bonitas están para una niña ustedes y estas me gustan si están bonitas ustedes miren y estas están por 7 dólares y costaban cuánto costaban 19 dólares y 19 dólares 7 dólares no está tan mal porque estamos viendo un buen ahorro pero en otras tiendas puede hacer que esté más barato verdad miren estas llenitas para niños ustedes qué bonitas están ay no no sé los zapatitos chiquitos no sé por qué llaman la atención tanto miren estas están caras y estas sí sí definitivamente están caras están por 7 dólares miren estas otras qué bonitas las que tengan niños pequeños aprovechen ahorita miren para que ya el otro año ustedes ya no le andan comprando zapatos en verano a sus niños ustedes ya los tienen por ahí guardaditos miren y aquí están estos si ustedes trabajan en restaurante miren estos están por 19 dólares miren 19 dólares y por aquí hay más cajones ustedes más cajones con zapatos sandalias tenis de todo aquí está todo revuelto ustedes aquí es como andar buscando la ropa en las tómbolas ustedes así mero viene siendo esto miren hasta enredado está esto este está por 10 50 uy qué caro niña y por aquí está estas estas están bien bonitas y éstas están por 5 dólares y costaban 14 98 estas tan buenas estas tan buenas porque están súper bonitas pero si las encontrarán más barato mucho mejor miren estos qué bonitos pero el precio no es este uy estos están por 6 dólares mía estos están caros yo siempre me fijo cuánto costaban antes y cuánto están ahora así yo puedo ver de cuánto de dólares yo me estoy ahorrando verdad así que aquí les estoy pasando esta buenísima información por aquí hay chinas también ustedes miren aquí estas cuestan 5 dólares si ustedes no pudieron agarrar de las liquidaciones de Walgreens y CVS este pues aquí en Walmart ahorita ya están también las liquidaciones miren aquí están estas estas están caras de hombre porque en CVS creo que estaban más baratas que esto porque estas están por 4 dólares y creo que en CVS estaban más baratas pero de igual manera si usted no ha encontrado chinas para caballero y necesita pues ahorita en Walmart están por liquidación y por aquí hay más chinas para nosotras las mujeres ustedes miren aquí han dejado estos miren y estos están por 18 por aquí están estas pero estas son bien duras ustedes miren ahí está pero no sé por cuánto están estas quiero ver déjenme encontrar una con etiqueta o 5 dólares estas están por 5 dólares están bien caras y son bien duras los zapatos para el agua quiero ver cuánto están ustedes miren estos están por 8 dólares están caros para mí están caros porque costaban 12 dólares y ahorita por 8 dólares no es tanto el ahorro yo ayer me compré unos en CVS por un dólar 50 centavos si no ha ido a ver el vídeo vaya a verlo ya que era del 90 por ciento de descuento súper buenísimo si hay montón de zapatos en liquidación aquí en la tienda de Walmart y por aquí me vine a dar una vueltecita así rapidita donde está el área de liquidaciones miren aquí está este diumático ustedes y trae todo trae la bomba y trae las las cositas estas para remar miren estos los están poniendo ahorita miren estos están por 16 dólares 48 centavos y costaban 24.97 si a ustedes les gusta andar en estas cosas de los lagos y todo eso está súper buenísimo ahorita que aprovechen puede hacer que en su estado estén más baratos miren las mochilas aquí empezaron a bajar de precio hay un montón de juguetes hay un montón de cosas nuevas que han estado poniendo yo me vine a dar una vueltecita rapidita por aquí y miren aquí está esta vacío para limpiar la carpeta mire esta lava la carpeta y está por 88 dólares y costaba 149 hay un montón de liquidación aquí mis mujeres bellas vayan a su tienda de Walmart si a ustedes les interesa algo de lo que han visto por acá este está súper bonito ustedes yo voy a ir a pagar y les enseño este cuánto pagué por las chinas que llevo ya estuve saliendo de la tienda de Walmart mis mujeres bellas aquí está haciendo un gran solazo ustedes así que por eso miran así todas estas chinas me estuve traendo yo este fíjense que tengan cuidado porque este estas tigriadas me estuvieron marcando 3 dólares fíjense miren y aquí tenía marcado por 2 dólares cuando deja si usted le tiene que decir a la persona que está ahí de que este le haga el descuento verdad porque está por 2 dólares y a mí se me durmió el pájaro hasta ahorita que estaba revisando mi factura me fijé pero este ustedes tengan cuidado cuando pasa eso yo me traje la cantidad de 5 pares este todas son como pueden ver así de las mismas se puede decir y si las demás este me marcaron por 2 dólares está súper buenísimo recuerden que las liquidaciones en la tienda de Walmart siempre le varía de tienda a tienda y de estado en estado que les quiero decir con esto que tal vez aquí yo las encontré a 2 dólares y estas otras este las encontré a 3 dólares tal vez en su tienda pueda estar a un dólar o el mismo precio que yo o tal vez más caras verdad puede ser que en esta tienda todavía hayan y tal vez en su tienda ya no hayan verdad así es con las liquidaciones así funciona esto así que esto siempre varía de tienda a tienda y de estado en estado así que esta fue mi compra que estuve realizando en Walmart de verdad que el precio está súper buenísimo aquí está la que dice la verdad me marcaron 2 dólares y ahí está la que les digo yo que me marcó este 3 dólares y no me fijé pagué 11 me hubieran salido en 10 este ya no se enfoca ustedes hubiera pagado 10 pero como esa me marcó 11 verdad está súper bueno el precio de verdad créanme que yo espero que encuentren más productos que yo recuerden siempre ir al área de liquidación ahí es donde están los juguetes y las cosas que les enseñé las cosas inflables de verano ahí están si usted de las personas que le gusta salir a acampar ir a lagos ir a ríos cosas así en el verano esta es su oportunidad para que aproveche se surta para el próximo año verdad eso es lo que yo hago y les doy mis ideas de las cosas que yo hago las cosas que yo compro esperando que ustedes puedan ponerlo en práctica siempre ayuda para ahorrarnos verdad esto hace que nosotros ahorremos dinero muchísimo ya que cuando ya está la mera temporada ustedes saben que todo está carísimo mujeres bellas así que gracias por llegar al final del vídeo estas fueron algunas de las liquidaciones que ustedes pueden encontrar en la tienda de Walmart recuerden que la tienda es Walmart gracias por suscribirte al canal y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas tienes que activar la campanita de notificaciones para que te informen cuando suba un nuevo vídeo y gracias por regalarme tu like si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras